La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Yبدو ان هناك احتفال Merhaba يا سيدة الاحتفال جود ريس أهلا أيها المفتش لينا لينا أنت سيدة رائعة كدرتي أثناء بعدنا عن بعض يا لينا كم أنت جميلة يا فتاة ومزاجك أيضا اختفت الآن الفتاة الدائمة البكاء وحل مكانها فتاة مارحة أذن اليوم ذاهب إلى أفريكا على مدن لينا أليس هذا جميلا أتمنى لو أستطيع الذهاب معك يا لينا لما لا تنفعل طفو نتمتع بهذه الرحلة أنا آسف بالرغم من أن اليوم هو أخر نهار عمل لي فلدي الكثير لأقوم به لتسليم الأعمال لابد أن شيئا حدث كل شيء سيكون حسنا إذا لم يحصل شيء حتى المساء أتمنى أن لا تكون مسألة جدية حضرة المفتش مسألة جدية ما هي هذه المسألة الجدية أيها المفتش لقد اعتقلنا المهربين في المرفع الآن يا سيدي وهم محتجزون في شبكة السفينة حسنا إنها قضية مهمة هذا صحيح يا حدث المفتش لقد صدرنا جميع أسلحة المهربين يا سيدي أنا محظوظ حتى آخر لحظة على ما أعتقد لكن هناك شيء غريب ماذا؟ ماذا حصل؟ في الحقيقة الذي اعتقل المهربين لن يكن من الشرطة بل ماذا؟ قالوا إنهم اعتقلوا من قبل صبي وكلب كنافي الباخرة صبي وكلب؟ كلب وصبي؟ لابت إنه ماذا لوا سيباستيان؟ أليس لينا أليس لينا توقفي لينا تمهلي قليلا ماذا لوا سيباستيان؟ رودريجيش تعال ألوهنا من فضلك أما قادم بيل إنه صمو الكلب المطلوب من الشرطة الفرنسية ترى ماذا يفعلون في هذا المرفق بذلك؟ إلا المرفق بسرعة حاضر أنسا لينا توقفي قد يكونان غير هماك توقفي لا بل هناك سيارة بالشرطة أبوتي أهلا يا أبوتي أهلا يا أبوتي أين ذلك؟ أبوتي أبوتي توقفي أبوتي من هنا؟ حصل y 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 ¡Botche! 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 ¡Ana sájita, te veo bien! ¿Tú bien? ¿Por qué estás ahí, Lána? ¡Apantar a la cartera! 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 ¿Para qué será suoso conto? Pero bueno, ya Anissa? ¡¨Hísperiente! ¡Apantar a la cartera! ¡Apantar a la cartera! ¡Apantar a la cartera! ¿Estás seguro que el cerebro es el cerebro? Sí, Rodríguez. El cerebro y Sebastián se acercaron a la leyenda. ¿Puedes decirme qué sucedió? El cerebro y el cerebro se acercaron a la calle y se acercaron a la izquierda. ¿Cuándo se acercaron a la izquierda? ¿Cuándo se acercaron a la izquierda? ¿Cuándo se acercaron? ¿Cuándo se acercaron a la derecha ¿Cuándo se acercaron a la derecha, se acercaron a la derecha y cerró el cerebro y el cerebro con la derecha. acylen provocaron a las heraldes, ¡Sacridos de bomberos y susmanes! El cerebro y susmanes! Ahora se ha llegado a una buena calidad Pero esto no es igual que el consejo del fútbol El consejo del país tiene que tenerlo en el país Y tiene que tenerlo en el país Adelante el mufatish Creo que el padre y el padre todavía están en el país No te preocupes Vamos a ir a la próxima Sube que hayan un gran 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 para ti En el último día de hoy Pero silly, no puedo dejarme. Cristiano Otcomo Dispute el ¡Tu opinas tambien! Esa me encantara ¿Has visto en esta fiesta que se hacía? Sí, se hace hacer una bauta y viajar a la Afrique. ¿Puedes preguntar cómo es Afrique? Fiesta y la cerafada, acción y la cerafada. Todas las viviendo con suerte. ¿Puedes ver? ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la primera vez? Si no, 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 no. ¿Puedes ir a la casa? Y dijo que es en este lugar Es un lugar más grande Es un lugar más grande ¿Más? Entonces, en este lugar Es un lugar más grande Sí, es un lugar más grande Es un lugar más grande Es un lugar más grande Pero te cambiaste ¿Puedes darme un lugar? Sí, pero te quedaste Sí, está bien ahora acaí mucho de las ganas y me gustó mucho desde este momento por este momento de este lugar me ha dado ¡Muy bien! ¡Aquí, te acabe! 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 Te acabe! ¡Aquí, te acabe! ¡Aquí, te acabe! ¡Aquí, te acabe! ¡Aquí, te acabe! No, 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 no moment ¡Aquí, me refería ahi we Hugo! ¡Aquí, te acabe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.